La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Lo que decimos a los niños es que queremos motivarles para que aprendan a valorar el medio donde viven. Que no hay otro lugar especial como el que vivimos en medio de la naturaleza, más que todo con la paz, la paz, la tranquilidad que tenemos acá, la libertad que tenemos para movernos a cualquier rato. El bosque nublado es un área donde se concentran muchas especies de plantas, muchas especies de animales. Se pueden comer hojas, que se pueden comer frutas. El bosque es una casa donde tenemos todo ahí. La libertad, el aire puro, el clima. Es fantástico aquí, vivir aquí y yo. Nunca ni por idea debemos pensar en una minería si tenemos una riqueza incalculable en Intes. Una zona en la que se puede vivir y se puede convivir. A mí me encanta siempre la palabra convivir. Un señor nos decía que los árboles producen el agua y que un árbol producía, podíamos cosechar hasta una caneca de agua. Entonces yo decía que eso es mentira. Tenemos mucho recurso agua. Tenemos las cuencas donde sí nos abundan el agua para nuestros valles. Es muy pura, muy limpia, muy buena para tomar y para sembrar y para la agricultura. Es perfecta. Y nos gustó mucho especialmente por el agua porque es muy abundante. El bosque nublado trae mucha agua y mucha precipitación. Todos hacemos, es orgánicamente natural. Todo es natural. La panela es muy natural y entonces es muy sana para todos. Tenemos dos quebradas, un río y es buenísimo para nosotros para poder sembrar nuestro café. Y eso es lo que en la cordillera de Toizán es donde están apuntando a que haya un proyecto minero. Entonces, dado un caso de esos, la agua de Inta, bueno, una parte del agua de Inta se contaminaría. Contaminación de ríos, del medio ambiente con las quemas, por ejemplo. Bueno, la tala inadecuada de los bosques, el mal uso de los suelos. Es muy importante no ingerir químicos y pesticidas. Cuando llueve, todo baja al río y los químicos bajan al río que contaminan el río, los peces y luego las plantas más abajo del río. Y el agua está más abajo, el agua para consumo humano. Entonces, el problema era que, como esto era ganadería, cuando llueve, esto se filtra en la tierra y va a salir al agua, al tanque de agua que va a la comunidad. Tenemos un río histórico, digamos, como es el río Nangulvil, que pasa por abajo, por Termas Nangulvil, por las piscinas, ¿no es cierto? Está ya talado hasta junto a la vertiente de este río. Entonces, todas estas cosas, digamos, el Ministerio del Ambiente no ha hecho nada. Entonces, el objetivo del proyecto era buscar a los propietarios, conversar con ellos, llegar a un acuerdo, y ver todas las áreas que están dentro de lo que está la protección del agua, comprarles. Bueno, esta tiene, bueno, el nombre se llama bromelia o bicun. Esta tiene, en las hojas, tiene agua. Para que se tenga cuidado. Ah, sí. Sí. hay gente que que no le importa que estén contaminando que haya potreros ya no les importa no entonces nosotros o sea íbamos haciendo reuniones en cada comunidad hablando con los dueños que hay que proteger que hay que cuidar el agua e incluso lo más importante es cuidar el agua que tú mismo estás bebiendo no mucha gente piensa que el agua solo vierte porque sí y no necesita digamos todos estos espacios verdes sombra para poder mantenerse ahí el agua muchas personas piensan de que el agua tiene que fluir y puntos no nos estamos dando cuenta de la afectación grave que venimos realizando y porque hay muchos insectos es que miren ahí hay mucha materia muchas hojas descomponiéndose y eso hace que el agua se aplica en nutrientes para mí el agua es lo más importante en nuestras vidas es un elemento vital sin el agua no podemos vivir y sin agua limpia peor porque nos enfermamos le mandan hacia por acá entre trabajando con un proyecto de conservación de las cuencas hidrográficas para consumo humano garantizar que las comunidades tengan un agua limpia hace falta todavía un poco de que todos los inteños nos unamos y trabajemos con con esa visión si empezamos a valorar el medio donde vivimos creo que eso es lo más importante más que más que el dinero más que más que todo no entonces íbamos comprando pedazo 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 y cerramos el área para la protección de la cuenca que iba en beneficio de la comunidad y más todo para el sistema de agua yo en la ciudad yo me muero yo aquí en íntag aquí tengo que morir quítate quítate y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!